¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, luego de cometer el hecho, se suicidó. Con la promesa de cuidar a su hermano menor, una de sus hermanas se aferraba al féretro para impedir que fuera depositada en el lugar, que ahora será su última morada. De los 27.878 partos registrados en el país en los tres primeros meses del año, 9.804 corresponden a nacionales haitianas, lo que representa un 35.1% de los partos realizados durante dicho periodo. Así lo informó el médico obstetra ginecólogo Jotin Ramón Pérez en una publicación en su cuenta de Twitter. La Procuraduría General de la República anunció que investiga a fiscales para determinar la aplicación de la instrucción protocolar en prevención y persecución de los casos de violencia de género en el caso de Chantal. La disposición legal abarca lo referente a delitos intrafamiliar y delitos sexuales, específicamente el numeral 5, relativo al desistimiento de la víctima en el caso de la hoy oxisa, Chantal Jiménez. El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de revisión interpuesto por el empresario de transporte Blas Peralta en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la condena de 30 años de prisión por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Mateo Aquino Febrillet. El Tribunal Constitucional estableció que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia no viola el derecho a la igualdad, no desconoce los procedentes constitucionales sobre la debida motivación y la seguridad jurídica, como alegó Peralta. Cierran local donde funciona la escuela Don Pedro Tapia por deuda de casi 3 millones de pesos en Higüey. El Ministerio de Educación tiene 6 años que no les paga a los propietarios la mensualidad de 40 mil pesos. Cerrado por no pagar, por 6 años, rezan los letreros que tienen colocadas las paredes del local donde funciona el Centro Educativo Don Pedro Tapia. Los muertos durante el azueto de Semana Santa aumentaron a 34, 4 más que el domingo, informó ayer el Centro de Operaciones de Emergencias COE en su último boletín, en el que precisó que 15 personas fallecieron en las áreas que cubría el operativo conciencia por la vida Semana Santa 2023 y 15 fuera del mismo. En rueda de prensa, el director del COE, General Retirado Juan Manuel Méndez, dijo que de la totalidad de muertos, 18 fueron por motocicletas, 2 por atropellamiento, 6 por vehículos livianos y 4 por asfixia por inmersión. Agentes de la Policía Nacional hirieron de bala a un hombre al que habrían sorprendido intentando matar a su abuela de 80 años, quemando la vivienda con ella adentro, hecho ocurrido en el paraje lazado sección Los Cercadillos de la provincia de Santiago Rodríguez. Se trata de Juan Argenis Torres, quien según el informe policial, al momento de su detención atacó con un arma blanca tipo colín a miembros de una patrulla. Y en las internacionales, fiscal general de Venezuela Tadek William Sapp informó ayer lunes que subió a 55 el número de personas detenidas por las tramas de corrupción descubiertas recientemente en varias empresas del Estado sin precisar las identidades de los últimos cuatro arrestos practicados. Solicitadas 67 órdenes de aprehensión, 55 detenciones ejecutadas, faltando 12 personas por aprehender y 142 allanamientos hechos a nivel nacional, indicó el funcionario a través de Twitter. Y desde Washington, Estados Unidos, el autor del tiroteo de ayer lunes en un banco de Louisville, Kentucky, en el que hubo cuatro muertos, tenía 23 años, trabajaba en esa entidad bancaria y utilizó un rifle, precisó ayer lunes la policía de esa ciudad estadounidense. El agresor, que fue neutralizado por los agentes y también falleció, era un hombre blanco identificado como Conor Sturgeon. Y desde San Juan, Puerto Rico, los hermanos Walter y Eduardo Pierre Luisi, primos del gobernador de Puerto Rico, presuntamente se declararán culpables este jueves por una presunta investigación criminal, según publicó un documento judicial ayer lunes en las redes sociales. El calendario electrónico del Tribunal Federal de San Juan de Talla, la jueza federal Camille Vélez Rivé celebrará una vista, en la cual Walter y Eduardo Pierre Luisi renunciarán a la acusación del gran jurado y harán alegación de culpa acordada con el Ministerio Público. Y finalmente, el Banco de Reservas lanzará junto a Mastercard los primeros plásticos táctiles en el Caribe para su tarjeta de débito estándar y crédito estándar multimoneda que contará con un sistema de hendiduras en el lateral derecho, lo cual permitirá al usuario identificar la tarjeta solo con el tacto. Con la introducción de la tecnología Touchcard de Mastercard, Banreservas Innova a nivel de diseño, ofreciendo una opción de pago segura que mejora la experiencia y promueve la autonomía financiera de los clientes con discapacidad visual. Recuerden que para ampliar estas y otras informaciones solo tienen que accesar a nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Les habla Gladys Geraldino y los exhorto a que sigan compartiendo con todo lo que les ofrecen nuestras tres verdades, Tomás Castro, Genchizuero y Cuesta Curi, por aquí por Matutino TV, por Megavisión Canal 43 y por supuesto por nuestras diversas plataformas digitales. Que tengan un excelente día.